Quiero saludar con esta canción a todos los amigos de FM Buen Anuncio, de San Roque, ya que en agosto está cumpliendo los 29 años de formación, y bueno, especialmente también saludar a Luisito Conte, es mi amigo chiquito, que tiene su programa ahí, Caminatas y Conservas, que sale los días jueves por esa FM, así que desearle un mensaje de paz, de amor y lleno de esperanza, y también salud para todos en este momento que estamos viviendo, así que esta canción va para ellos, cabizbajo y pesaroso, llegué hasta tu dulce altar, agradecerle a tu almita, que me ha devuelto la paz, y hoy sos para mi oración la palabra más bonita, Santísima Virgencita Madre, Madre de San Nicolás. Después de tanto y tanto caminar, con la esperanza de encontrar la paz, estoy orando aquí, en tu dulce altar, mi Virgencita de San Nicolás, de San Nicolás. Un sentimiento va creciendo en mi, entre la gente en este gran lugar, yo solamente te quiero entregar, todas las penas que me hacen llorar, que me hacen llorar. Yo te pido, madre mía, un milagro nada más, yo te pido arrepentido, de todo lo que hice mal. Tengo el corazón herido, de un amargo despertar, tú que estás dentro de mi alma, en el nombre de tu niño, de aquel que murió en la cruz, hoy te pido que me ayudes para no perder la luz, esa luz de la esperanza, que en tus ojos poder llorar, yo no sé, cómo expresar, mis sentimientos dolidos, porque no aprendí a rezar, hoy me siento arrepentido. He de volver mañana, cabizbajo y pesaroso, con mis pasos silenciosos, llegando a tu dulce altar, agradecerle a tu almita, que me ha devuelto la paz, será para mí la palabra más bonita, Santísima Virgencita Madre, Madre de San Nicolás. Dos días grises no se van de mí, y por las noches me siento morir, cuando en el sueño veo que en mi hogar, un ser malvado me está haciendo mal, me está haciendo mal. Tal vez mañana cuando salga el sol, mi Virgencita esté pensando en mí, recuerda Madre que a tu dulce altar, un peregrino te vino a buscar, te vino a buscar. Yo te pido, Madre mía, un milagro, nada más, yo te pido arrepentido de todo lo que hice mal. Tengo el corazón herido, de un amargo despertar, tú que estás entero de mi alma, has de ver mi enfermedad. Oh, 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 oh Gracias.